Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que hablar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame camino que yo voy Tú, tú eres el imán y no soy el metal Me voy a secar, no voy a manduplar Solo con tensazos hacer el impuso Ya, ya me está gustando manera o no más Todo mi sentido va mirando más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuero despacito Deje que te tiro cosas al oído Para que te cueres si no están conmigo Despacito, quiero desnudarte el peso despacito Quemo las paredes en tu laberinto Y seré tu huevo, tu marotito Quiero beber para tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que en la silencio a mi boca Tus hongares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sufrir pasado, es hora de peligro Hostos, favoritos, favoritos, baby